Hola a todos, bienvenidos a una nueva serie, mi nombre es Atox Y... perdón, eh... bueno, no hace falta dar muchos detalles porque yo sorprendo menos que una bici envuelta para regalo, ¿no? es tostería Vamos a empezar Far Cry 3, como comenté hace varios vídeos en diferentes vídeos Lo primero es por algún motivo me quieren conectar y no quiero ¿Habéis visto mi correo electrónico? Vale, vamos a... lo primero de siempre, volumen general, esto no me mola, eh Vamos a bajar el volumen general Porque ya sabéis que normalmente el tema este va... y brillo, el brillo como siempre lo dejamos normal Porque después se ve más oscuro, sensibilidad de la mira al mirar, vamos El tema de control, está vasca, me mola Contenido exclusivo, no, porque el juego me lo han prestado, ya lo comenté Qué opciones más raras, eh Habilitar Facebook, no ¿A qué? Para acceder a los servicios, sí, da igual, si no tengo... da igual En fin, bueno, vamos a empezar... acceder al muro, en serio, ¿pero por qué? Vamos a empezar con Far Cry 3, eh... lo conoceréis muchos más que yo Yo he visto el juego, o sea, me he visto un gameplay entero, pero quiero jugarlo, me apetece Es un juego muy... muy entretenido, que tiene muchas cosas diferentes O sea, mezcla muchos géneros diferentes Y creo que está bastante simpaticote, la verdad Así que... pues nada Al lío, historia Obviamente, nueva partida Eh, la 1, claro Porque la 2 y la 3, no Superviviente, guerrero ¿Esto qué? Peor que la Malaria Vale, pues vamos a jugar... normal, ¿vale? Que no... que no he visto el juego, pero no lo conozco Nada, ahora veremos la intro Que nos pondrá bastante en situación Muy en situación, por cierto Lamer, casa, locura, cargando juego, muerte Joder Aquí la gente está mal de la cabeza Padre casa Joder Novia Cuando quieras, eh Ha tardado un cuarto de hora en... ¿Qué dice? Alice fue en su busca Sin pensar ni un segundo cómo salir, podría salir de nuevo Una referencia a Alice en el pez de las maravillas Eh, por la licencia de piloto de mi hermano Riley ¡Eh! No hay subtítulos Por la tarjeta oro de mi padre y por la mía ¡Uh! Bien, chupi guay Dios, no pruebo la sabuca desde que tenía 20 años No hay subtítulos, si estaban activados, ¿no? Como esto es un vídeo Oh, ha cogido un coco Iba a comer esa piedra, perdón ¡Vamos! ¡El tío se desmayó! ¡Oh! ¡Eh, Jason! ¡Vamos, Ezra! ¡Hola! ¡Estás loco, Jota! ¡Qué felices son todos, eh! Chicos, estáis muy locos, eh ¡Oh! Aquí viene el... Un gran antagonista No me acuerdo cómo se llama Tío, no sé por qué me dice Ahora lo miraré Pero no quiero Sí, sí Va fatal, eh El Jason De California Bueno, espero que vuestros papis los quieran mucho Porque soy dos blanquitos con pintas de muy caros Y eso es bueno, porque me gustan las cosas caras Perdón, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Quieres que te raje el cuello como hice con tu amigo? ¡Calla la puta boca! ¿Vale? Aquí los cojones los pongo yo Mírame Mírame a los putos ojos ¡Eh! ¡Cabrón! Mírame a los ojos Eres mi putita Yo mando en este puto reino Coyote una puta vez O muere ¿Qué pasa, Jason? Jason, ¿qué pasa? ¿Por qué no te ríes como te reías ahí arriba? ¿Ya no te diviertes? ¿No te gusta mi espectáculo? Verás, ahí arriba Qué cara de loco tiene Creías que tenías una oportunidad En el puto cielo pensabas que tenías el dedo en el gatillo Pero hermano, aquí abajo Aquí abajo Aquí abajo Te has dado contra el suelo Está bien Voy a relajarme Y a tranquilizarme Porque tú Mua Y el duro de tu hermano Nos vamos a divertir Hasta que llegue la pasta Deja de asustar a los reines Ve a ocuparte De los que ya no sirven Espero que seáis dos pedazos de mierda Más entretenidos Que vuestros amigos Chao Adiós Sois un puto coñazo Bueno Vale Me puedo mover ya O sea Perfecto Puedo A ver, por favor Establecer Imagen Vale Y lo tenía al lado Y lo había visto Perdón Había pasado por al lado Y no me había fijado En lo de los subtítulos Bueno, da igual Venga Venga, hermano ¿Qué se te ocurre? Ese es nuestro hermano Uno de ellos Hola Y Hola ¿Estás bien? Creo que no Encontremos a los demás ¿Cómo? Estoy en ello Llama al guardia ¿Qué? Al guardia Hazlo Eh, aquí ¿Qué coño? Eh, a ver si os calláis Joder ¿Dónde hay, no? Joder Está muerto Eso es lo que te han hecho Venga, dejar Ya ves Pero con un Vamos Tiene que ser complicado Matarla así, eh Ok Vale, como siempre El principio es tutorial Y todo eso Y desgraciadamente El primer vídeo Suele ser poco más Que el tutorial O sea Ya iremos viendo ¿Dónde este coño está? ¿Está aquí? ¿Cómo se hacía Para agacharte? ¿Me lo puedes decir? ¿Estás bien? Sí, sí Estoy bien ¿Cómo se hace para... Por favor? Quieto Ah, vale Y un avión Estás tan loco ¿Por qué te iba a mentir? Haz de caso, joder Y este coño Dios, por favor Con... Jason, está de quieto ya O sea, quieto no Porque te tienes que mover Pero... Cállate Que al final Me voy a llevar mal contigo Yo que sé Luego tutorial Sí, lo típico Estoy agachado ya Venga Coño Que me quedé Engachado una roca Como digo Este juego mezcla Mezcla muchas cosas Mezcla Shooter Mezcla sandbox Porque tenemos un escenario Muy grande Y tenemos que... Que... Movernos mucho Mezcla... Los típicos Los típicos elementos de rol De matar Y ganar experiencia Y... Con subir algún sitio Mantén Perdón Y pone ahí Felipe ¿De verdad te parece seguro Coger un teléfono Que era el nuestro? Vale, estoy avanzando Pues sí, la verdad Es que es un juego Bastante interesante Joder 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 Espera Mierda Hay que apartarlo De nuestro camino Lanza una piedra por allá Vale Ah, fu Esto... Tira piedra Vaya Quieto Pero qué Esto lo vamos a hacer mucho Pregado al culo De mi hermano Qué tío Vale, sube solo ¿Vale? Así es más fácil Venga ya Joder Y ahí eso se llena Por si no lo veis Y ya te Arraí y a los demás Sin tu ayuda Venga Tranquilízate ¿Vale? Vale Lo siento Vale Lo digo en serio Ahí están los dos Vosotros llorabais Y venga a llorar Que se me ha ido Completamente el nombre de este tío Ahora supongo que lo escucharemos Sube, sube Tío, por favor Vale, gracias ¿Escóndete y evita que te... Escóndete, evita que te detene ¿Te creas otra roca o qué? Allá, ¿no? Supongo O para allá Venga Interesante He escuchado una piedra Son un poco tontacos, ¿eh? Porque es que han podido ver perfectamente La trayectoria de la piedra Venga, muévete, coño Vaya, por Dios Ok Vamos al lío ¿Por qué va tan lento, tío? O me da esa impresión de que va tan lento Bueno, sí que estoy agachado, es verdad Uy, uy, uy Vamos Así que Venga No soy peligroso No, por favor Me han podido ver 20 veces por ahí Por ese hueco Oh Punto de control Gracias Qué fácil ha sido todo ¿Dónde estamos? Nunca debes saltar yo solo Le prometí a papá que cuidaría de los dos Dice dónde está Riley Sí, claro Coño, que es un mapa Y volveremos a casa Un trozo de mapa ¡Hala! Coño, que no veo ¿Estás sordo? ¡He dicho que te largues! ¡Que llene de mierda! Vale, va, 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 va Corre, corre Dios puta ¿Cómo se hace para correr, coño? Venga, corre ¡Corre, corre! Dios puta Está como una puta cabra, tío ¿Cómo se llamaba, tío? Necesito... ¡Ah! Corre, corre Corre, corre A ver cómo se llamaba, tío ¡Salta! ¡Ja, ja! ¡Salta! No estoy, no estoy No, 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 no Sí La verdad es que es una pena que Que esto Que sí, dice Loco, loco, loco Fuera Que es una pena que podríamos haber Si hubiéramos empezado el juego Con Grant como protagonista Hubiera sido más fácil, ¿eh? Porque el tío no vea ¡Pollos! ¡Buah! ¡Ah! ¡Qué arte tengo! ¡Pollos! ¡Venga! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero corre! ¡No te pares! ¡Venga, es una buena! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Eso es la enredadera es X! ¡X, X! ¡Sube! ¡Sube, sube, coño! ¡Vale! ¡Venga, va, 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 va! ¡Puede, pude, pude, pude! ¡Ajá! ¡Se ha dolido, ve! ¡Corre! ¡Corre! ¡Pero ya está! ¡Corre! ¡Coger el pollo! ¡Coger el pollo! ¡Uah! No, que es un... ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Debo encontrar a Rayleigh y ahí te puse! ¡Gáchate! ¡No! ¡Por si es que esté en vivo! ¡Venga, vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ay, no! ¡Que me quedé atascado! ¡Hijo, pudo! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Venga, ya! O sea, está un... Es muy, es muy... No voy a decir la palabra, pero sabéis... ¿Qué es la palabra que estoy pensando? ¡Corre, corre! ¡Por el puente! ¡Que se caerá! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Se caerá! ¡Lo romperán o algo el puente! Vamos, no me estáis dando porque no queréis. Y ya. ¡Hala! ¡Ah, ah, 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 ah! Casi estás más seguro en el agua, ¿eh? A menos que te coma un cocodrilo. Ubisoft presenta... Y aquí, en teoría, termina el tutorial. Pero todavía queda... Tutorial, prólogo, un poco de todo. ¿Sabéis cómo va esto? Por cierto, ¿cuánto llevo? No sé cuánto llevo. Vale, por lo menos la capturadora es muy buena gente. Es un cacho de metal, pero bueno. Es muy buena gente y no... Y lo diré. Los primeros vídeos nunca me suelen dar problemas con ningún juego. No suelen, digo. Far Cry 3. ¡Qué chico! Este juego tiene un problema... Hay una zona en concreto en la que sé que la música da fallos de copyright. Seguramente la quite esa canción también, por lo mismo. Fallos de copyright. Bueno, me habéis entendido, ¿no? Contenido de terceros, notificación de copyright, lamer cabeza. Es lo que ponía ahí. Yo no... Yo no tengo una que ver, ¿eh? Y seguramente, como digo, lo quite. Porque... Porque no sé. ¡Ah! Primero, acorralado. Y ahora empezamos con la... Ahora empieza la locura. ¿Y Uplay? ¿En serio, Uplay? Si no estoy ni conectado. Creo. Creo que no tengo cuenta de Uplay, ¿eh? ¿Dónde estoy? Bueno, buena pregunta. ¿Qué demonios? Y este porcojones. Está ahí dando vueltas. ¿Estás despierto? Bueno. No del todo. Tienes el brazo insensibilizado para los tatáos. Canta. Te voy a hacer dos. Sí. No. No es valiente, pero tomar el sol en una playa con piratas es una locura. Es derecho. Yo. Tú ya. Soy Dennis. Yo, Jason. Bang Howe. Lava Lava. La garza, el tiburón y la araña. Sé quién eres tú, Jason. Eres un guerrero. Y los tatáos te permitirán revelar tu auténtico yo. Escucha. Han matado a mi hermano mayor. Debo encontrar a mi hermano pequeño y a cuatro amigos. Ven conmigo. ¿Me vas a ayudar? No. Solo tú te puedes ayudar. Yo voy a liberarte. ¿Cómo he llegado aquí? Te encontré en la playa. Bienvenido a la aldea de Amanaki. Es preciosa, ¿eh? Selamat. Tenga Harry. Traigo conmigo a Jason Brody. El hombre que escapó del campamento de Bass con vida. Ok. Voy a tener que hacer una cosa rara. Voy a tener que hacer un cot, cari y pegar. El pueblo necesita buenas noticias. Antes digo que la capturada no ha dado problemas y me ha dado problemas. La isla llama a los más fuertes. Me llamó a mí. Sus habitantes, los Rakyat, me aceptaron. Y ahora soy miembro de su tribu. Es lo único que vamos a ver por aquí. Putos locos y Rakyat. Animales. No están nada mal, ¿a que no? Son guapas, sin duda. Podría elegir a cualquiera. Pero solo siento algo por una mujer. Estás enamorado. Toma. Dinero para armas. Hombre. Eso. ¿Quieres salvar a tu hermano, no? Sí. Es que nunca he disparado a nadie. ¿Cómo decís en América? Siempre hay una... primera vez. Pero por lo menos has matado a alguien. Que ya es avanzar, ¿eh? Pero el tío todo lo pone todo por delante, ¿eh? Te hace los tatau. Que todavía no sabemos para qué sirven. Te da 60 dólares. Que supongo que algo podremos apañar con eso. Confidencial. A mi compatriota americano. ¿Eh? Celos de tu vida del campamento de Bass. Buen trabajo. En los próximos días iré enviando... Valores de información sobre esta isla a tu tableta. O sea, la han robado. Le quitaron todo, pero la tableta... La tableta... La tablet... La sigue teniendo, ¿no? Información que necesitarás para sobrevivir. Recibirás las coordenadas concretas en una fecha posterior. Nos veremos pronto. Bienvenido a la jungla. Compatriota americano. O sea, sabemos que está hablando con... Grant. Jason. Y... Y no sé por qué. No hay más. Bueno, todavía no nos han presentado al otro. Al día de Mananaki. Vale, lo típico, ¿no? No hay más... Mochila. Aquí podemos ir viendo... De momento nada. Pero como podéis ver arriba... En la izquierda... A la derecha, perdón. Tenemos 60 dólares. No sé por qué los rakeas usan dólares americanos. Pero bueno. Y la mochila 0 de 16. Esas cosas las iremos mejorando. ¿Qué te gustaría comprar? Pues... Un arma. A ver. No. Patata frita. Y me voy con las patatas fritas. Y ya está. Y se acaba el juego. Es curioso, ¿no? Son... O es que ahora mismo me equivoco yo, ¿no? Pero parecen patatas fritas. Vale. Pues nada. Siempre... Por cierto, eso es un detalle. Pero siempre es una señora. Vale. El primer arma que podemos comprar. Y obviamente solo podemos equipar una. Porque no tenemos más dinero. Pero hay muchos tipos de armas. Y eso está muy bien. Aparte que puedes llevar cuatro armas diferentes. Que... Doy gracias a ellos. Nada, 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 nada. Vale. Esta es la tienda más básica. Y ya iremos viendo... Pero aún... Es la tienda más básica, pero aún con todo tiene de todo, ¿vale? Bueno, que todas las tiendas son iguales. Eso ya lo iremos viendo. Uh, francotirador, ametralladoras, lanzadores. Mmm... Ocúpate de esas torres de radio. Sí. Si no, no podré conseguir mercancía de las aldeas remotas. Y créeme, tienen algunos juguetes que te vendrían muy bien. Ok. Perfecto, señora. Ha sido un placer, ¿eh? 1991. Entonces sígueme, amigo. 11, perdón. ¿Dónde? Aquí. El poder viene... Armas gratis. Oh, armas gratis. Eso siempre mola. Deja lista. Debes conocer el terreno. Saber dónde estás en todo momento. Con las torres, vas. Controla la posición de sus hombres. Ya. Los encriptadores impiden acceder a ellas. Nuestra gente no entiende sus aparatos. Pero tú... Sí que podrás arrancarles información útil. ¿Quítame lo de algo más gratis? A ver, espérate, por favor. Ahora ya. Los encriptadores están en la cima. Cada torre cubre una zona limitada. Si subes a todas, se revelará todo el mapa. Eso me gustaría hacerlo, por ejemplo. Es nuestro primer objetivo, ¿no? Por lo que parece. Sí. Esto es algo parecido a lo de las... Lo diré sin haberlo jugado, pero... A lo de las atalayas de Assassin's Creed, ¿no? Cuando subas a la cima... Y... Vale, ¿eh? Esto es relajado, ¿eh? Jeyzo. Vale, lo típico. Va... Mira que la sensibilidad está baja. Pero aún con todo... Para mi gusto es demasiado alta. ¿Qué pasa, hombre? ¿Ahora qué? Me ha dicho que te siga. Ah, pues que ahora sigo yo, ¿no? Vale, pues nada. Pues me voy. Correr, el E3, lo típico. Por ejemplo, los controles son muy parecidos a cualquier juego. Eso debe ser la torre de radio. Lo que más te duele hoy día es cuando te cambian los controles de un shooter, o de un juego de disparos en primera persona, sea shooter en sí o no. Cuando te los cambian y, por ejemplo, los primeros juegos de esta generación, los botones de disparo eran los de atrás. Normalmente el R2. Y cuando te cambian eso, o por ejemplo, como pasaba en... Ya voy, ya voy. No, no hay enemigos, creo, ¿eh? Como pasaba en... No me acuerdo cuál era. Uno de los resistants, creo que era. Para apuntar tenías que pulsar el L3. Y te ponías en modo zoom. Así. Que por cierto, este de zoom tiene una mierda. O sea, es para apuntar, pero... No hay... A ver, espérate. Espérate, espérate que ya la vamos a tener. Vale. ¿Está muerto ya o...? No puedo todavía coger nada. Bueno, puedo cogerlo de aquí. Con la piel de ser reina de corazones. Punición de su fusil. Renta de oro. ¿Qué oro? Ojo que eso va... Eso ya es típico en mí, ¿eh? Es decir, oro. Hay que saltar, ¿no? No, no. Pero está muy sencillita. Cada vez te las van... Todas tienen la misma estructura. Pero cada vez te las van complicando más. ¿Vale? O sea que... Y no me preguntéis cómo se mantienen en pie. ¿Por qué no? A ver... Por dentro, ¿no? A ver, por favor. Por aquí, ¿todos? ¿Qué soy...? En fin. No, mira hacia abajo. No, a ver. Ahí. Vale, ya estamos... ¿Veis? Ya estamos casi arriba. Esto siempre hay que... Hay que escalar de una forma u otra. Pero siempre hay que... Ah, que no es por aquí. Es por dentro. Vale, perdón. En fin. Pero siempre acabamos llegando hasta aquí. Y en cuanto subimos esta escalerilla, ya estamos en la última zona. Aquí suele haber un cofre también. Cofre-caja. Punta de flecha de bronce. Y ahora ya... Que... Por favor. Ah, vale, perdón. Tenía que estar justo al lado. Mira qué fácil, ¿eh? Hacemos así... Tiki-ta-ping. Esto será el repetidor. No lo he visto en la vida, pero... Y así. Sabe perfectamente cómo funciona una torre de radio. ¿Cómo tiene que ser? Estoy viendo las zonas. Se ve mucho peor. La verdad es que el gameplay que vi yo, que era en PC, un PC bueno, se nota diferencia. Pero bueno, ya sabéis que yo soy así. Así de maniático. Yo juego con mi consola, que para eso la tengo y... Yo no voy a poder bajar por ahí. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Bueno, pues... Bajamos por aquí, ¿verdad? ¿Qué mal puede pasar? Por cierto, tiene un... Llevaba un gancho de Tironina encima sin que le hubieran avisado, ¿eh? Se lo habrá metido el loco en el bolsillo, supongo. Ok. Divertido, ¿eh? Uf. Gozándolo. Ya está. Bien. Enséñame el mapa. Vale. Menos mal que he cogido un mapa, ¿eh? Porque este tío le ha dado un machete, le ha dado una pistola. No le ha dado la pistola, pero bueno. Le ha dado un gancho de Tironina, pero un mapa no le iba a poder dar, ¿eh? ¿Lo ves? Gracias a la torre ahora ves todo lo que te interesa saber. Ya. Tiendas, aventuras... La isla de espera. Vamos a tener que ir a cogerlo. Como tú, Jason. Los vendedores son de fuera. Usarán las torres de radio para hacer negocios. Esa señora parecía bastante nativa. Un verdadero guerrero debe cazar. Es el orden natural de las cosas. Mira el mapa y elige tu terreno de caza. No temas a tus instintos. La sociedad te enseñó a fracasar, no la naturaleza. Aquí. Escucha. Si quieres salvar a tus amigos, debes conocer la jungla. Las pieles y el cuero de los animales te permitirán llevar muchas armas y equipo. Si mezclas plantas, crearás medicinas muy potentes que te curarán, agudizarán tu percepción y mucho más. Ve. Vuelve conmigo cuando hayas dominado la jungla. ¿Eso qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Te lo acabo de decir. A tus instintos. Para cerrar el mapa. Ok. Sele que el mapa. Nie. Nie. Vale. Vamos primero a... El arma gratis. Perdona. Deni rayones. Ah. Pero aquí. Ah, vale. Perdón. El ele. Uy. Qué fatal, ¿eh? Deni. Dios. Vale. Armas no me interesa, la verdad. Voy a ir a por el arma gratis. Que ir solo con la pistolita no me... No me inspira demasiada confianza, ¿eh? Tirolina. Hola. ¿Qué tal? Ocho nuevos mapas en las tiendas. Ah, en los mapas se compraban, no me acuerdo para qué. En la tienda... Cuñón. Puto mono. Calla. ¿Dónde? Esta. Dice lo... Lo... Compras o vendes. Aparte de que tiene la voz de Google Ver. Por lo menos en... En castellano, ¿vale? Dice que son de fuera. No, perdona, pero no. Vale. ¿Dónde está mi de esto gratis? Por favor. Su fusil será, ¿no? ¿Cómo? No. Rifle de asalto, ¿eh? Ten, este es, ¿no? Sí, el STG Stinger, ¿no? ¿Es como se llama? No. ¿Cómo puedo equipar? A eso lo llevo... Bueno, voy a ponerme... Vale. Y personalizar es para... Aparte de... ¿Veis? Aparte de para... Ah... Esto no me interesa mucho de momento. O sea, aparte de que hay numerosas armas, podemos meterle cosas nuevas. Que también hay que ir desbloqueando. Armas especiales. Ah... Arco recurvo. Lanza llama. Reparación. Un supleto, pues que puede reparar cualquier vehículo de tierra. Ah... Curioso. Vale. Y objetos consumibles. Medicina. Bloqueado. Obviamente tengo que primero... El dulce de año... Anda, esto no lo había visto yo en su día. Mapas. A ver. Los mapas, ¿veis? Mapa de objetos, mapas de tesoro. Pero no es un mapa en sí. El mapa completo lo tenemos. Backtown, dices. Pueblo malo. Claro. Vale. El mapa en sí lo tenemos. Pero... Los mapas es para que... Mostrarte la ubicación de diferentes... De los diferentes objetos. Cosa que viene bien ir comprando. Porque si no, no los... No los vas a sacar en la puñetera vida. Vale. Esta... Joder, hermano. Estas marquitas de diamantes indican que hay cofres. Como este de aquí. O sea... Uh, una granada. Mira que bien. También viene bien cogerla. Sobre todo como suele ser habitual en todos los juegos al principio. Pues ya de cuenta. Venga. Y tenemos un coche, pero... Vamos a ir... Venga, vamos a coger el coche. Así me voy haciendo con los controles. Increíble. Se conduce por la izquierda. No, por la derecha. Por la derecha. A la izquierda, vamos. A ver, nuevo tutorial. Conducir. Uf. Acelerar. Frenar. Freno de mano. Mantén para... Vale. Vale. Cambiar de asiento. No, me interesa cambiar de asiento. La verdad. No soy muy útil... En el asiento del... Copiloto. Uy, esto va como la seda. Llega el territorio. Sí, sí, estoy lleno yo. Eh... Me parece que me estoy saliendo un poco de... Mira, hay un objeto, pero no nos vamos a parar ahora. Ahora... ¡Ah! Vale, aquí mismo. A ver... ¿Qué tenemos por aquí? Dios, en serio. Para mí, esta sensibilidad, aquí donde lo veis, es demasiado alta. Tienes que tener mucha práctica en shooter. Y ser muy bueno en shooter, de hecho. Para poder jugar así. Pero es que... Es que yo soy así. Yo es que no tengo práctica. ¿Escalar? ¡Oh! ¿Hay algo aquí? ¿O es solamente para... Para disfrutar del paisaje? No, no. Es solamente para disfrutar del paisaje. Mira tú que bien. Venga. Baja. ¡Yup! Escalar, no. Un cerdaco. Unas chapas de mercenario. El inventario es importante. Mejorarlo lo antes posible. Porque sin él... Eh... Ahora veréis el porqué. Toda la mierda que estamos consiguiendo... Eh... Ocupa huecos de inventario. ¡Eh! Ah, eh. Tiene que haber una copa subterránea por aquí. ¿Veis que estoy justo encima, pero no hay nada? Por eso es que hay una copa subterránea. Vamos a coger también, si puedo, esto. Traer plantas y animales, pero cuáles... Ah, que las tengo que coger. Es parte de la misión, ¿vale? Misión tutorial, vamos. Vale. Vale. Vale, yo voy a coger de todos modos unas pocas. Eh, eh, cuidado, eh. Vamos a ver. Yo voy a coger unas pocas de estas. ¿Por qué no? ¿Aquí hay algo? Ah, si lo... ¿Qué hay aquí? Me marca esta aquí. Ah, vale. De en serio tengo que matar a estos jabalíes, porque son... Están en una zona... Muy agradable. Siempre... Es curioso que la animación siempre sea la misma. Me refiero, porque mates a un... Mates a un... A un tigre, mates a una de estos, o a un jabalí, o a un... Como se llame. Porque hay bichos que no sé cómo se llaman. Siempre hace la misma animación y siempre saca el mismo trozo de carne. Increíble, pero cierto, oiga. Vale, esto para mí. Maranta. Da igual el nombre de las hojas, eh. Lo que interesa es el color. Porque ahora somos expertos a herbolarios. ¿Qué pasa, hombre? ¿Dónde estás? Te estoy viendo, eh. Joder, es que... Te he matado. No, no te he matado. Dios mío, con la sensibilidad, eh. Joder, no tengo ya munición. Ven aquí, ven aquí, gorrinaco. Joder. ¿Le he dado? No, le he dado, claro que no le he dado. Ven aquí. Ven aquí, gorrino. Estás saliendo de tu zona de confianza. Te vas a matar, eh. Estás saliendo... No. Vale, sí, pichado. Ah, míralo. Qué cobazo me ha dado, en serio. Ahora se le he dado. Pero sí, que... Joder. Esto va a matar un puñetero jabalí, eh. Ya veréis cuando tengamos que matar a un bicho de verdad. O sea, de los que muerden. Ahora. Joder. En fin. Es que soy muy sensible, por eso no puedo tener la sensibilidad tan alta. A ver. La voy a dejar... La voy a hacer una tontería. La voy a poner al mínimo. Es que más de control. Pero hay muchos rangos de sensibilidad, eh. Un poco mejor, diría yo. Vamos a ver. Aquí tiene que haber algo. ¿Eh? ¿Qué? Ah, vale. Perdón. Un cosito de peluche descosido. Muy útil, eh. Por cierto. Vale. Que nos faltan las hojas azules. O sea, están cerca del mar. No puedo. Mochila llena. O sea, voy a tener que tirar algo. ¡Oh! Vale. ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo se cambia de arma? ¿Qué haces, loco? Ah, bueno. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Cómo se cambia de arma? A ver, valor, valor. Mira, mira, vamos a tirar esto. Solo vale cinco. Sí. Hasta que no nos expliquen cómo hay que... De hecho, vamos a tener que vender esto. Mira, vamos a tirar esto también. Y ahora lo que me interesaría saber es... Antes de que ese bicho me coma. Aunque... ¿Cómo se hace? A ver. ¡Claro! Así seguro que muere. ¿Cómo se hace para cambiar de arma? Ahora, en serio. Ahora, gracias. Gracias, sí. Pero es que no me vale de nada porque no tengo equipada... Ninguna otra. ¿Cómo hago para cambiarla? Ah, es que no puedo. Espérate. Es verdad. Las armas que lleve equipadas son las que tengo. No tengo otras en la... Pero es que no tengo munición. ¿Qué quieren que haga? ¿A puñetazo me cargo? Bueno, en verdad, ese no me lo tengo que cargar. O sea, vamos a pasar de él. Porque es que al final con la tontería voy a hacer algo que nos va a disgustar a todos. Vamos a encontrar la hoja azul. Y bueno, nos vamos a ir de aquí. Porque está aquí. Si es que no, es que... ¡Eh! Por aquí. Venga, venga. ¿Dónde está, tío? ¿Qué es esto, eh? Eh... ¿Esto, eh? Bueno, acá más es de la brisa. Venga, vámonos. Másate y despelleja dos. Ah, cha, 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 cha. Vale. ¿Usa el viaje rápido? Venga, sí. Mejor. Mejor, la verdad. Y vamos a dejarlo ya. Porque tengo que verle el vídeo a ver si me ha quedado bien o no. Aparte... Relativamente tarde. Pero si puedo después grabar otro vídeo más. La verdad. La mernovia. Eso está muy bien. Si puedo después grabar otro vídeo más. Porque siempre que empiezo con una serie nueva me gusta tener varios... Esto es como un autovendedor. No me preguntes por qué. Munición. Es que yo no soy muy de... Yo prefiero armas... Eh... Obtem. Obtem. Vale, o sea que se pueden... A ver... Esta hace más daño. ¿O es la que llevaba? Me la voy a equipar de momento. Necesitamos... Seguramente... Con las pieles de jabalí podamos... ¡Mono! No podemos hacer nada. Viaje rápido. De verdad te hace falta un tutorial para esto. Que, como digo... Bueno, hay que ir a donde Dennis. Que es allí. Que... Que seguramente nos den un... Porque no creo que vayamos a estar con un arma. Que con las pieles de jabalí hagamos otra funda para las armas. ¿Qué pasa, hombre? Chico, cada vez que salta el tío no vea, ¿eh? ¡Wow! Dennis. Traigo esas plantas y animales. Bien. Somete la naturaleza a tu voluntad. Y yo te enseñaré. Venga, ¿por qué no? A ver, ¿qué tenemos? Por la creación, vale. Usa las plantas que tienes para crear dos jeringuillas. Venga, una. Bien, Jason. Encontrarás plantas mucho más potentes en el bosque. Si tienes suerte. Ahora, usa las pieles de los animales que mataste para poder llevar más cosas. Creando cosas, podrás llevar más armas, dinero, objetos saqueados y jeringuillas. Sí. Una cosa más. Los tatau de tu brazo son el símbolo de que eres especial. De que tienes el alma de un guerrero. Claro. Has ido recorriendo la senda. Te mostraré cómo hacerlos crecer. Con cada tatau dominas una habilidad. Puedes aprender habilidades de tres ramas distintas. Ahora te enseñaré la eliminación. ¿Qué? Aquí, vale. Aprender. Pulsa R3 para matar silediosamente. Obtendrás experiencia por 3. Esto voy a intentar usarlo. A mí me gusta bastante el tema del sentido. Y el tema de obtener experiencia me mola un montón. Podría estar más piselado ese vídeo. Vale. Y ya está. A ver. Correr. ¿Quieres aprender? Claro que sí. Lo has hecho bien, Jason. Venga. ¿Qué harás? Los tatau. ¿Quién es? Oye, Felipe. Vamos hacia el puesto de cerca de Amanaki. Tenemos a una de las americanas. Ven, ya verás qué fiesta. Pero, ¿qué coño? Lisa. Oye, sí. ¡Hostia! ¡Hostia! Te tienes que rescatarla. Tranqui, tranqui, tronco. Tú. Ven. Y ya está. Porque sí. Tú. Ven. Y punto. Voy a vender, que por cierto, no he vendido. Ahora voy, ahora voy. No te preocupes, compi. No he vendido toda la basura que he cogido. Y de hecho estoy sin munición. ¿Sabéis? Que no... Que no me lo estoy inventando. Puto mono, fuera. Yo también, ¿eh? Esta mi choza, ¿no? Se podría decir. Que no hace falta ir a la tienda. Es que podemos ir aquí directamente, ¿sabéis? Que no... A ver, perdón. Aquí. Venta rápida. Vende todo lo que es inútil. Y te quedas con las hojas y las pieles. Vale, tengo un azul. Vale. Ahora sí. Y vamos a ver el tema de la munición. Recargar... Venga, vamos a comprar. Y te hace un descuentillo. Cócteles molotov C4 más detonador a distancia. Eso no me interesa. Y minas tampoco, la verdad. Pues nada. Que por cierto... Ah, todo esta mierda. No, es que no me interesa, la verdad. Pero nada, ¿no? Las granadas sí. Pero cócteles molotov... Bueno, los cócteles molotov también tienen su de qué, ¿no? Pero... Ñe. ¿Qué hacemos? A ver... Es que no sé cómo ha quedado el... Vamos a dejarlo ya. Hemos hecho las cosas básicas y ya vamos a empezar con la misión de verdad. La misión, vamos, el juego. Así que bueno, os lo he dicho. A ver cómo me ha quedado, porque es que en la transición entre que nos encontró Deni y todo eso, va a haber un fallo de audio, seguro, lo sé. Así que lo pido ahora, perdón. Y nada más. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!